Y el pasito es atrevido de Chihuahua para todo el mundo Ya todo listo para irme a pachanguear Cachuchilentes pues ya quiero bailar Un personaje de aquí de la región Con su pasito es una sensación Mi amigo Elmer es todo un bailador Pues con ninguna él hace distinción Soy de Chihuahua y me gusta bailar Y allá en la Liber se pone a todo dar Con su pasito es ya muy viral Y en las redes sociales ahí lo mirarán Y como baila mi amigo Elmer Con atrevidos de Chihuahua Eso, eso, eso Se pone larga la fila pa' esperar Chicas y grandes con él quieren bailar Pues mete y saca la rodilla al contonear Mi compa Elmer las baila a todo dar El pasito atrevido todos quieren copiar Está de moda, es muy original Soy de Chihuahua y me gusta bailar Y allá en la Liber se pone a todo dar Con su pasito es ya muy viral En las redes sociales ahí lo mirarán Soy de Chihuahua y me gusta bailar En la Plaza de Chihuahua y me gusta bailar En la Plaza de las letras se pone a todo dar Con su pasito que le llaman mirar En las redes sociales ahí lo mirarán En la Plaza de las letras se pone a todo dar Con su pasito es ya muy original Y ya no me gusta bailarán En la Plaza de las letras se pone a todo dar